Música En este vídeo vas a descubrir cómo he construido este fregadero o ducha. ¡Comenzamos! Lo primero que tienes que pensar es dónde colocar el fregadero y de cuánto espacio dispones. Yo en mi caso decidí ubicarlo en el portón lateral, ya que casi toda la vida de la furgo la haré fuera, y fregar o cocinar dentro es muy incómodo al ser una camper donde no entras de pie. Para elegir el fregadero me fui al más barato, 19€ en Ikea, de los más pequeños que tienen, aunque os adelanto que aún así es bastante grande. Igual hubiese sido mejor pagar un poco más y tener un fregadero algo más pequeño como este, aunque un precio tan barato me llamó demasiado. Eso sí, los fregaderos baratos de Ikea vienen sin sifón, así que tienes que añadir 16€ más para poder tener el desagüe. Te recomiendo que sea de la misma tienda, ya que así te aseguras que encajen a la perfección. Pues así queda montado el fregadero. La verdad que esto del sifón hace que baje muchísimo. Así que lo que yo creo que voy a hacer es utilizar solo esto, que vaya aquí el fregadero, que voy ya con el codo y directamente con un tubo. Este no entra, entonces con un tubo que vaya directamente a la garrafa y listo. Porque es que si no esta parte de aquí también se puede sacar, pero es como con esta forma y es un cristo yo creo. Entonces, esto de aquí, encima sí, podemos ajustarlo un poco y ya con una tubería directamente a la garrafa. Y así quito esto del sifón, que encima lo que hace es que queda el agua por aquí hasta que sobrepasa esta línea y después se vacía un poco. Pero eso, después se quedaría el agua todo por aquí estancada, hasta que vuelves a echar más, sobrepasa y vuelve a caer. Una vez sabes cuánto hueco tienes y cuánto de grande y profundo es el fregadero, empezamos a construir el mueble. Aquí no me voy a enrollar mucho, ya que tienes varias formas de sujetar la estructura. Directamente con un tornillo quedando este visible. O utilizar una guía donde quedan los tornillos ocultos por dentro. También puedes hacer unas ranuras en cada tablón para que encajen. O si no, como hice yo, que fue metiendo tacos al borde de cada tablón. Y después sujetándolo con escuadras por el interior, quedando el mueble tal que así. Está fabricado con contrachapado fenólico de 15 milímetros, excepto la madera del fondo, que reciclee un tablero de MDF de 2 centímetros. Para encajar el fregadero es sencillo, marcas el borde con un lápiz y haces otra línea 1 centímetro hacia adentro para que tenga suficiente madera donde apoyarse. Ya está por aquí el fregadero encajado, pero como estas piecitas necesitan una encimera de entre 28 y 40 centímetros, milímetros, perdón, que es muchísimo. O sea, son entre 2,8 y 4 centímetros. Esto es de 1,5. O sea, que lo que voy a hacer es poner aquí un listón de madera solo pegado y ya está. Uno por aquí, por aquí, para que tenga el fregadero donde fijarse con estas piecitas. Pero me parece muchísimo el grosor que tiene que tener. Así que nada, haciendo eso, en vez de utilizar toda una encimera grande de 4 centímetros, pues pongo solo aquí las tablitas y listo. Solo falta hacer el agujero para pasar la tubería del grifo y listo. El grifo que escogí es el más barato del Heroy Merlin con cabezal extraíble, sobre 25 euros. Pero no olvides mirar en la zona outlet ya que puedes encontrar otros en oferta. ¿Os acordáis cómo quite peso a la estructura de la cama? Pues aquí igual, agujeros a la madera de atrás que no está visible, para quitar peso y poder pasar mangueras o cables si fuera necesario. Con toda la estructura lista, es hora de proteger la madera. Al igual que con el resto de muebles de la camper, dos capas de este barniz protector contra la humedad, hongos e insectos. Una vez protegido, es hora de barnizar para darle color. Es importante hacer una prueba para saber qué color elegir. En mi caso, el roble quedaba fatal, así que una capa de barniz de pino para el fregadero y el frontal. Cuantas más capas de barniz des, más oscuro quedará. Para los laterales, un toque blanco. Esto ya va cogiendo forma. Esta parte de adelante tiene una capa solo de barniz de roble, que no quería que se oscureciese mucho el color. Así que nada, solo con una capa ya bien. Y para terminar de impermeabilizar esta parte de arriba, le di dos capas con este barniz especial para cocinas y baños, para pintar la madera y hacerle una capa impermeable por encima. Con dos capas de este bien, pero aún así como tampoco ha quedado tan impermeable como me gustaría, lo que he hecho ha sido comprar un vinilo transparente de coche, el que se pone para pintar los coches y demás, y esto se pone encima, que es de color transparente, para proteger la pintura. Pues esto lo voy a poner aquí porque es plástico, es una lámina adhesiva, va aquí encima de todo. Vale, vale Carlos, muy bien la explicación. Avancemos al futuro. Ese vinilo de coche fue fatal, no pegaba bien en la madera y se quedaba la mierda por debajo. Así que lo mejor fue dar otras tres capas de barniz marino y ahora sí que ha quedado impermeabilizado. Esto ya va cogiendo forma, solo falta colocar un par de bisagras y un tirador con un imán para dejar la puerta perfecta. Y el broche final, una lámina adhesiva con efecto de azulejos, que le da un toque genial. Tras aplicar un poco de pegamento en spray, intenté colocarla. Eso sí, os recomiendo 100% que lo hagáis entre dos personas, si no será imposible. Vale Carlos, mueble listo, pero ¿cómo vas a hacer el sistema del agua? Os quiero enseñar el sistema que voy a hacer con el fregadero. Esta es la mítica bomba que conocéis de Amazon y todo. Aquí lo que hace, esto es un motor donde entra el agua y salen dos tuberías. La del agua es la gorda y la fina, pues nada, se le enchufe solo, que va al mechero del coche a 12 voltios y tiene un pequeño interruptor de encender y apagar. Pero el problema viene con la tubería, ya que de aquí tiene esto, esta salida que es de un medio de pulgada y tiene pues este, el mítico, la cabeza de ducha que tiene regulador. Pero entonces, yo quería un grifo así, que es el más barato del Heroy Merlin, que pueda salir y que tenga normal y tipo ducha. Y entonces, claro, el problema viene con esta conexión, que es una específica del grifo, no es una universal, entonces es un cristo conectarlo aquí. Había intentado coger un adaptador de estos, es un macho hembra, que entonces esta parte grande es un medio, entonces esto entra aquí perfecto. Esto lo atas aquí y adapta perfectamente. Pero entonces, esto cuando va aquí dentro, no coge rosca, porque es que esto es tres octavos dentro, pero al final esta rosca es muy extraña. Así que mira, a lo mejor ha sido cortar por lo sano, te quitas la tubería y como este grifo viene como con un adaptador, que esta sí que es su rosca especial, porque si yo no sé por qué hacen grifos con esta rosca, lo coges, esto va aquí y entonces esto, que al final sería para meter la tubería del agua caliente o lo que sea, pues ala, esto de una, a presión, luego irá con una brida y con un protector así para que no se caiga y ya está, sería, sale del motor, va por la tubería, va por este pequeño adaptador suyo propio, sale por aquí y el grifo nada. Lo que pasa es que esto no nos funciona para nada, sale directamente y aquí está el grifo, que si quiero sacar esta, la ducha, pues lo puedo hacer. Además esto tiene aquí para seleccionar o grifo por dentro o modo ducha, ya lo veis ahí. Y es que lo bueno de esta tubería es que es súper flexible y coge la forma que quieras. Entonces este tubo, que podrías decir, no, alarga todo el tubo así, pero es que este tubo al ser más rígido le cuesta girar, entonces por eso quería esta sí o sí. Y así va a estar la ducha. Con todo ya más o menos montado, toca hacer tetris con los bidones, pero he visto que de esta forma entran justos y casi no se pueden mover porque están aquí tocando y entran perfectos aquí. Y ya que estamos hablando de los bidones... Antes de instalar los bidones de aguas, como llevan tiempo sin utilizarse o lleva un par de semanas el agua y todo, lo voy a limpiar bien. Lo que voy a utilizar son estas pastillas para limpiar las verduras, que las he comprado en el Lidl o así. También se puede utilizar amuquina, que es al final para lavar las frutas. Se pone una pastilla por cada litro de agua, pues pondré unos 4, entre 3 y 4 litros de agua caliente, lo agito bien, lo dejo actuar 5 minutos y luego aclarar mucho. Hay gente que también utiliza un poco de lejía, una gota o así, lo que sea, pero importante. Mirad lo que acabo de leer en esta. No apta para la desinfección de agua de bebida, así que no puede ser lejía normal. Tampoco os he de deciros cuál se usa, pero bueno, o si no con fire y demás. Yo creo que estas pastillas, la verdad que os aseguráis que se puede utilizar para... Si esto lava alimentos, pues al final vais a poder... Si se lava bien es lo más seguro. Y nada, a lavar y a colocar. Por fin, fregadero listo. ¿Pero qué? Hasta que no lo presentas en la furgo, no te das cuenta que un flexo de 1,2 metros que viene con el grifo se hace demasiado corto. Así que tocó comprar un flexo aparte de 2 metros, esta vez con roscas normales. Y así queda el final. El grifo por aquí, con el flexo este de 2 metros. Esta conexión con este tubito y directamente a la manguera. Y ya estaría. Ahora sí. 2 metros de flexo, ahora ya me puedo duchar o limpiar las piernas, la arena, lo que sea. Bien lejos. No sé cómo ha podido pasar, pero el fregadero de acero inoxidable se ha oxidado. Se está empezando a oxidar después de 3 o 4 meses casi sin usarlo prácticamente, porque no está montado. Lo voy a intentar limpiar con esto, que es como para todas las superficies, no sé, bueno. A ver, porque es que no sé, o sea, es que no está instalado y se ha oxidado esto por haberlo dejado un poco con agua. Bueno, no sé. Se han quitado un poco los restos de óxido, pero todavía quedan como las marquitas y tal, no sé. Es un poco extraño, la verdad. Pero bueno, toca ahora poner el fregadero en la encimera y a montar todo. Vamos. Eso sí, antes de montar la encimera, voy a poner silicona de esta de juntas a toda esta junta, además de esta de goma que tiene. Lo voy a poner por aquí y ponerlo ya encima, para que no entre el agua hacia la madera. Oye, Carlos, ¿y una vez llenos los bidones, cómo los vacías? Pues os quiero enseñar una bomba manual. Esto es una piecita que tiene una bola dentro con un pequeño muelle. Entonces, al hacer fuerza para acá, la bola se mueve, deja pasar el agua, pero al ir hacia acá se bloquea y no deja pasar. Entonces, vamos como bombeando y el agua va hacia arriba y se va saliendo. Cogemos una manguera y lo metemos. Esto, como no lo he fijado, puedo levantarlo un poco. Meto esto aquí. Vamos bombeando. Como esto está un poco más arriba, se va llenando la manguera. Ahora veis que empieza a salir un poco. Y ahora, de la que se llene la manguera del todo, ya sale sin tener que bombear más. Ya veis ahora, sin tener que bombear más, cómo sale todo el agua y sale bastante. Entonces, se va a ir vaciando, que podría poner este grifo a un depósito de aguas grises y demás. ¿Ya veis cómo va bajando? Bueno, y bastante bien para tirar las aguas sucias. Mirad cómo en nada, en un minuto se ha vaciado ya. Son 20 litros y ya va mucho menos de la mitad. Eso tiene que estar bien abajo la bomba para que salga. Pero ya veis que sigue saliendo y todo, hasta hacia arriba. Bueno, no tanto. Y para llenarlo, como ya os he dicho, que no he fijado la encimera, sino que la puedo levantar, podría sacar el bidón de 26 litros para llenarlo. O si no, por alguno de estos agujeros, meteré una manguera que vaya directamente al bidón. Y, por ejemplo, que tenga una boquilla aquí y lo lleno de agua. Así que así es como lleno y vacío los bidones. Llegó la hora de probar el fregadero. Y al encender la ducha... Liada. Empezó a perder por no haber puesto una junta de goma. Así que tuvimos que improvisar con un trozo de camiseta. Así que para dejarlo perfecto, no olvides poner todas las juntas que te vengan con el grifo. Y si quieres un poquito de teflón, también. Bueno, parece que ha quedado perfecto, ¿no? Pues todavía no. Queda una pieza esencial. Una jabonera integrada en la encimera. Queda genial. Aunque habría estado bien hacer el agujero antes de barnizar todo, pero la compré en Aliexpress cuando ya lo tenía todo hecho. Os voy a contar todo cómo es. Y es que justo un día antes de terminar el vídeo del fregadero, se me ha roto la ducha. Así que voy a tener que cambiarla. Ya me ha durado un año, así que bueno, más o menos bien. Pero bueno, al final se rompió el eje que no movía la turbina. Pero bueno, estas la verdad que no son muy fiables. En un futuro ya pondré una buena bomba del agua y todo. Y otra cosa que me gusta de este fregadero es que puedes comprar un colador escurridor que viene a medida, bueno, más o menos para todos los fregaderos. Y es que queda genial. Puedes poner los platos limpios a escurrir o colar los espaguetis o los macarrones. La verdad que me encanta. Vaya, qué sorpresa. Me has pillado aquí fregando los cacharros. Por cierto, ¿me puedes pasar ese botón de suscribirse? Que con las manos de jabón no le puedo dar. Si te ha quedado alguna pregunta de cómo he hecho el fregadero, déjala en los comentarios. Nos vemos en otro vídeo de Moreda en Acción. ¡Chao!